¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Suscríbete! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde somos? ¡De patamata! Pedro, en el chulo, nos han invitado... ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc, choc, choc! ¡Y el lunes se quemó sea el paro! En el chulo, nos han invitado bien especialmente a celebrar contigo este día tan especial rodeado de las personas que más te quieren. Nos han pedido esta canción con todo respeto y vamos con esto que dice mi querido cascarrables. ¡Uy, sí, porque 50 son 50! ¡Ya, ya! ¡Ya le llegaron a su patrón! ¡Vale, se agarra! Mi querido cascarrables Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando sale a caminar Yo te llamo hasta rabias aunque a veces es verdad Como cuando yo no te lo digo conmigo que se bendiga, y te adiós No te partas de la aurora de la mañana para mirar tu figura Recostada en la ventana Nuestro cielo Nuestro cielo han servido Amor está en el mismo conmigo Por eso, pedro querido que Dios bendiga tus caras Y que adiós que no existes En el oro de mar Para mirar tu figura Rotejada en la ventana Tus consejos Por el saludo Ahora está dormido Por el saludo Por eso, Pedro, querido Que Dios contigo Tú Estarás Es hermoso Si Pedro tiene esposa Acá presente ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? ¡Puedo bailar al mañar! Aquí me conmigo Este amor Y te desean Que tú díaz Te lleno De felicidad ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! Hoy en un plazo más te venimos a cantar la canción del capítulo. ¡Ale, ale, ale! Cada marrón de el sol te cumple la vida, la vida siempre te sonrías. Los más años que vas a cumplir, los más buenas compañías. ¡Ale, ale! Hoy en un plazo más alzar nuestras compás, la brindaremos contigo esta noche. Los más años que vas a cumplir, cuando estén reviviendo la canción. Los más años que vas a cumplir, los más buenas compañías. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! La esposa lo va a decir bien fuerte Pedro Todos decimos A mi madre, mi padre, mi padre Es el nombre que muelo ¿Cómo el nombre nombre? El nombre de perros, quiero bailar al lado Pero me llaman, me llaman, me llaman El perro Ustedes no dejan trabajar Tú me dices el mejor Vamos a llamar a mi esposa Cuatro chicas más que vengan a bailar con mis muchachones ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Señoritas! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! 3, 4, 5, 10, cada una me va a coger un mariachi, rápido que me dejan el más feo, agarra su mariachi, aprovecha que están en descuento, agarra su mariachi, que me da como a ella, 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 Que se ven eso que dicen y vamos a hacer el zapateo mexicano que vieron hace un momento, ¿listo? y dice 1, 2, 3, mariachi un, dos, tres, mariachi El huella de perro que vais a puja ya? Que no vaya a measuring más? Pero encuentra atornado No le dan akninkand Que no vaya a mirar Que no vaya a empujar мнισ super Aquí no digas cómo me explica ¡Oye! Ui $$%& Si no era el novio, no vieron, pero aumentaron el rechocho Este aplauso para ustedes ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya lo soltaron? ¿Por qué no lo decían así? No crean. Para nosotros es un placer haberte acompañado esta noche. ¿Estamos secos? Para nosotros es un placer haberte acompañado esta noche. Es que es un detalle que quisieron tener tus familiares contigo. Y es un pequeño detalle de parte del mariachi juvenil de Colombia. No le digan que es que le van a trabajar, es que es... Pedro, ¿tienes alguna canción que te guste? Que te hayan dedicado, que te guste bailar, que quieras que el mariachi te guste? ¡Mariachi! Eso que estás oyendo es tu marido. De Vicente Fernández, tenemos de Rocío Durca, el de Ana Gabriel. Tenemos canciones de Antonio... El de Jaison Jiménez, tenemos por ahí, el aventurero. El de Jaison Jiménez, tenemos por ahí, el aventurero. El de Jaison Jiménez, el aventurero. ¿Qué protagonista de Juventus? ¿iti Grove? Buena aqui. ¡Que viva el amor, chicochitos! Bueno, alguien que me la reciba La bandeja en la señorita Para que venga aquí Y le dé un besito Vamos a brindar por el Es como hechizo Lo que pasó Un amor de lo mi corazón No pude poner mejor en pensión Pero en ese caso no soy un amor No pienso en mí Es así Sin soledad El lucro borrar mi soledad Ya no pude resistir Era la verdad que me cautivó Sin forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Es así Es así Que me importa Ya no pude poner mejor en pensión Si fue hechizo o no fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo El vecino Beso 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 No reparte que me muerde porque es de amor No reparte que me muerde porque es de amor No reparte que me muerde que me muerde Un poco de chile Es de amor No reparte que me muerde porque es de amor No reparte que me muerde porque es de amor No quere no温 dinero No reparte que me muerde en pensión A los pedidos habrá que perderte que es de amor Ya no me he probado nunca La diferencia entre sus brazos Es una ruta El aplauso para vosotros Muchísimas gracias por invitarme Nos vemos en la próxima comunidad Gracias por ver el video